Hola como están espero que estén muy bien acá estamos de nuevo con esta sección del canal de probando mascarillas o primeras impresiones y hoy como dice en el título vamos a estar probando la mascarilla de misty su mascarilla hidratante el modo de uso ya saben y para quienes nunca vieron estos vídeos que hago les voy a dejar abajo o por ahí ahí al costado en las anotaciones esas tarjetitas con el otro vídeo que hice diciendo cómo la utilizo y cómo se utiliza que ahí abajo lo dice y esta lo que dice es su fórmula con extractos naturales de pepino y aloe vera hidrata en profundidad además previene y disminuye la pérdida de agua en la piel gracias a la acción de sus liposomas de vitamina e no sé si en la página lo decía para qué tipo de pieles era pero bueno como saben mi piel es súper seca y sensible así que me parecía ideal probar esta que es hidratante el pepino y el aloe vera me encanta cuando viene en productos para el cuidado facial espero que se vea bien porque está bastante nublado normalmente la cámara está siempre con la luz de la ventana atrás cuando grabo ahí atrás así que normalmente se ve mejor pero bueno cuando grabo estos vídeos de primeras impresiones siempre trato de hacerlo en el escritorio porque ahí tengo la tijera y todo vamos a abrirla y ya empezar a utilizarla y obviamente dice que hay que limpiar el rostro previamente lo corte con la tijera pero no lo podía terminar de abrir me encanta el aroma que tiene voy a poner primero la vincha no es tan intenso así que para las que no les guste o aquellos que no les gusta los perfumes o las fragancias en los productos de cuidado facial sepan que no es tan fuerte tan intenso pero si tiene acá está la mascarilla bueno siempre hablando de esa parte para quienes no saben y me voy a fijar a ver qué hora es bien son i55 así que yo creo que i5 no i5 no i15 ya y lo voy a sacar voy a cortar como siempre esto porque me está molestando si no se me va en la boca y no puedo hablar que es el 20 de julio no se acerca el día del amigo así que si ustedes los festejan o algo denle un abrazo fuerte a sus amigos y agradezcanles por su amistad por todo yo no lo celebro pero obviamente saludo a mis amigos por ese día no lo celebro porque años pasados siempre tuve problemas vieron que tenemos los distintos grupos a medida que vamos creciendo más empezamos a tener diferentes grupos de amigos de bueno en mi caso yo tengo de youtube de la secundaria de la facultad de primaria y es como que uno no sabe cómo organizarse y años pasados tuve problemas por eso me peleé con amigos y amigas porque son muy celosos yo también soy súper celosa así que por ahí era si salían con alguien ya no se enojaban así que dije bueno ya fue prefiero no celebrarlo y los veo después salimos tranquis y veo a cada uno de mis grupitos y amos obviamente es un por un lado también es un poco comercial como es el día de los enamorados y todo eso pero hay que celebrar siempre a los amigos ah si ven que miro para allá porque justo puse el espejo ahí que más les iba a decir ah si también estaba siguiendo todo el drama de Jacqueline como se dice Jacqueline? Jacqueline Hill nunca fui fan de ella, va no se si no, nunca fui fan yo más que fan siempre termino siendo como que los admiro mucho si siempre la admiré, me gusta su trabajo como youtuber, influencer y todo es un bajón todo lo que pasó y lo que está pasando con su empresa, con los maquillajes no lo seguí a profundidad pero no sé si ustedes siguen a Richlux yo lo sigo y siempre veo sus videos como para ponerme al día de lo que está pasando en la comunidad de belleza de las grandes influencers y por grandes me refiero a más de un millón o más de 5 millones de seguidores estoy en youtube y esas noticias o informaciones que dan me interesa saber y no, ahora me enteré de que cerró su página de la página de Jacqueline Hill chicos, Jacqueline Hill ha hablado el crack in is coming out girl porque ella hace poco había lanzado su marca de cosméticos y ya creo que la cerró retiró la página y hoy no sé cómo seguirán las cosas porque no chusmeé pero sé que había eliminado su cuenta de Instagram capaz que la desactivó, no sé si la eliminó permanentemente a la que sí, siempre sigo hace montones a Kathleen Lights pero tampoco hace mucho creo que empecé a seguir a influenciadores de belleza recién en el 2016, 2015 por ahí o sea a seguir de verdad antes no, antes por ahí veía uno que otro videíto por ahí tutoriales a ver qué hora es porque voy a estar acá 10 horas hablándoles la piel ya tomó bastante del producto por eso se ve que está todo ahí ya suelto creo que faltan dos minutos eh, sí faltan dos minutitos y ya está había que dejarla entre 15 a 20 minutos yo la dejé 20 minutos dice retirarlo y tirarlo además dice que la frecuencia de uso es una vez por semana sí, yo suelo utilizar las mascarillas una vez por semana o una vez cada dos semanas si son hidratantes sí una vez por semana pero ya si uso alguna peel off o de esas ya no esas las uso cada dos semanas me gusta, se siente lindo estoy preocupada porque están haciendo arreglos mis vecinos ah, si vieron el otro video seguro que escucharon de fondo habrán escuchado ay, el sonido del taladro y todo ya veo que ahora empiezan de nuevo y... chau video las decía entonces se siente muy linda no la sentí tanto refrescante aunque estaba fresca pero la sentí más que nada relajante todavía está ahí el producto siempre dice que pueden hacer así y dijeron para que se absorba más rápido pero creo que ya lo voy a dejar que se absorba solito como les digo siempre después por ahí mañana o en un par de horas les voy a comentar un poco más el resultado pero yo siempre donde tengo más seco es alrededor de la boca en la nariz a pesar de que muchas veces parece oleosa pero literal está súper seca y bueno los labios pero los labios van a conseguir una mascarilla como para los labios o ponerme manteca de cacao y me gustaría también probar una para debajo de los ojos por ahora eso vemos un buen resultado veremos entonces como les dije a ver si es que esto dura por ahí dos o tres días la hidratación o si es algo de un día hola cómo están acá estamos un par de días después de haber probado la mascarilla estoy maquillada así que no creo que lleguen a ver los resultados pero les quería comentar que hasta ahora me estuvo pareciendo que anduvo haciendo bastante efecto a ver cuándo fue esto el lunes o martes ya pasaron 4 o 5 días y acá y acá que es donde más tengo seco he estado bastante hidratado todavía así que creo que eso es más o menos lo que les iba a decir y bueno entonces los dejo con la meli del pasado y nos vemos chau la verdad que me gustó esta línea de Miss Tissou de Tissou efecto shock ojalá que saquen más pero esta verdecita y la celeste me gustaron después ya en el próximo seguro que probaremos la otra de Garnier y la otra de Miss Tissou eso se vendrá para otro videito como les dije entonces vamos a dejarlo acá terminamos acá el video espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video espero que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen inicio de semana chau